Hola, bienvenidos una vez más a mi canal iPhone XS Max vs iPhone 7 Speak Test o prueba de velocidad en pleno 2022 Obviamente el iPhone XS Max va a ir muchísimo más rápido mejor dicho va a ir como bala a comparación con el iPhone 7 si ustedes no han visto mi video anterior sobre el iPhone 7 y el iPhone X vayan y véanlo por aquí abajito les voy a dejar un enlace o por aquí arribita les va a estar apareciendo una tarjeta para que vayan y lo vean después de que vean este video lo que pasó con el iPhone 7 y el iPhone X es que no hubo una diferencia muy grande entre ellos dos en cuanto al rendimiento entonces vamos a hacer la misma prueba de velocidad pero con el iPhone XS Max claramente el iPhone XS Max tiene el procesador a 12 Bionic y 4 GB de memoria RAM mientras que el iPhone 7 solo tiene el procesador a 10 Fusion y 2 GB de memoria RAM el iPhone 7 todavía lo tengo en iOS 14.6 estoy haciendo todas estas pruebas pero ya casi voy a actualizar mi iPhone 7 a iOS 15 para volver a hacer las pruebas y mirar de pronto que resultado nos da o que es lo que cambia y bueno claramente el iPhone XS Max debe de ir como bala en cuanto al rendimiento pero queremos saber exactamente que tanta diferencia hay entre uno y otro recordemos que el iPhone 7 es modelo 2016 y el iPhone XS Max es modelo 2018 vamos a empezar con aplicaciones nativas empecemos con ajustes y configuración y bien el iPhone XS Max es literalmente instantáneo ahora vámonos con fotos viene el iPhone XS Max bastante rápido pero el iPhone 7 no se queda tan atrás como pueden ver ahora vámonos con App Store y bien el iPhone XS Max va como bala literalmente como ya lo había dicho y el iPhone 7 pues no se queda tan atrás pero pues tampoco es que sea tan rápido como el XS Max ahora ya vámonos con aplicaciones de terceros vamos a entrar a Facebook y no puede ser no puedo creerlo el iPhone 7 lo abrió primero no se si de pronto fui yo que vi mal déjenmelo saber en los comentarios pero el iPhone 7 lo abrió primero que el iPhone XS Max vámonos ahora con Instagram o bueno no se si es que de pronto yo estoy viendo mal o que es lo que está pasando pero el iPhone 7 me parece que lo abrió primero aunque la última foto de Samsung que esta es la página oficial de Samsung me parece que la cargó primero en el iPhone XS Max pero de igual formas el iPhone 7 me parece que lo abrió más rápido vámonos ahora con Twitter y bien el iPhone XS Max lo abrió más rápido pero lo que pasa también es que en el iPhone XS Max no tengo la sesión abierta así que de pronto no sé si eso influya en algo o no vámonos ahora con Pinterest y bien el iPhone XS Max lo abrió primero pero tampoco tengo la sesión abierta así que no sé si de pronto eso influye en algo pero de igual formas el iPhone 7 estaba aquí atrasito apenas vámonos ahora con TikTok y no puede ser me parece que cargó primero en el iPhone 7 qué es lo que está pasando con el iPhone XS Max no puedo creerlo o no sé si es que soy yo el que estoy viendo mal déjenmelo saber ustedes en los comentarios ahora vamos a ver Reddit y mira cargó primero el contenido en el iPhone 7 y en el iPhone XS Max todavía no carga el contenido y está bastante bastante demorado los dos están conectados a la misma red Wi-Fi bueno ahí lo apague pero de igual forma alcanzaron a ver están conectados exactamente a la misma red Wi-Fi y el iPhone 7 está más adelante que el iPhone XS Max no sé exactamente qué es lo que pasa todas las aplicaciones están actualizadas a su última versión en los dos dispositivos vámonos ahora con Temple ROM el iPhone XS Max lo cargo primero pero de igual forma mira que el iPhone 7 está ahí atrásito apenas así que no puede ser el iPhone 7 lo está haciendo bastante bastante bien vamos a darle play en los dos y bien hasta el momento en los dos se está funcionando bastante bastante bien vamos a dejarlo ahí y ahora vamos a entrar a Subway Surf pero no sé por qué me da la sensación de que como que está cargando primero en el iPhone 7 y de igual forma sí cargo primero en el iPhone 7 pero esto no puede ser ¿qué es lo que le pasa al iPhone XS Max? no sé exactamente qué le pasa pero bueno la cuestión es que el iPhone 7 lo está haciendo muy muy bien así que voy a tener que hacer una prueba de velocidad entre el iPhone X y el iPhone XS Max ya que el iPhone 7 y el iPhone X estuvieron muy muy similares recuerden que por aquí abajito en la descripción les voy a dejar un enlace para que vayan y lo miren ahora vamos a abrir Free Fire y bien ahora sí parece que el iPhone XS Max está cargando más rápido o bueno lo que pasa es que otra vez está descargando contenido en el iPhone XS Max así que para hacerlo más justo vamos a cerrarlo y vamos a volverlo a abrir ahorita que cargue el contenido en el iPhone XS Max bien y ahora sí cargó el contenido ya en el iPhone XS Max así que ahora vamos a cerrarlo aquí también como pueden ver ya lo tengo cerrado en los dos dispositivos y vamos a volverlo a abrir a ver qué tal y bueno el iPhone XS Max lo abrió mucho más rápido pero de igual forma mira que el iPhone 7 no se queda tan atrás así que bueno déjenme saber ustedes qué piensan sobre esta prueba de velocidad por qué será que el iPhone 7 está un poco más rápido que el iPhone XS Max no lo sé entonces bueno eso sería todo por el video de hoy suscríbete, regálame un like y nos vemos en un próximo video continuo y vamos a ver y就是 y Gracias por ver el video.